Viernes 13, sábado 14 de noviembre a las 20.30 horas, domingo 15 a las 17 y 20.30 horas, días de multiplicación, prosperidad y abundancia. Desde Córdoba estarán el apóstol Guillermo Juárez y la profeta Raquel Juárez, presentando su nuevo material discográfico. Santuario de los Milagros, Avenida Sarmiento y Escalada, Machagay. Entrada libre y gratuita. Invitan pastores Clary y David Salomón. Sentite bien, acercate a Jesús.